Muy buenos días, en el estado de Vargas el Instituto Municipal de Vialidad, Tránsito y Transporte Colectivo sancionó a 246 unidades de transporte público por incumplimiento de rutas y a 238 por sobreprecio en el cobro del pasaje. Durante un operativo de fiscalización en las rutas urbanas y en la autopista Caracas-La Guaira, el presidente de este organismo, Gregory Rojas, indicó que se impartieron multas que oscilan entre 5 y 10 unidades tributarias según los artículos 169 y 170 de la Ley de Tránsito Terrestre. Rojas puntualizó que se mantienen jornadas permanentes de revisión del parque automotor que ofrece servicio en el estado Vargas para garantizar la calidad de servicio. Orléfra Namaya, Noticiero Benevisión.